Me expresé mediante un periódico argentino que por ahí hubiese sido un poco menos explosivo todo, pero realmente en ese periódico argentino dije lo que sentía y lo que pensaba en ese momento. Eran las fiestas, había muchos momentos en los cuales uno lo estaba pasando mal, y nada, y bueno, pedir disculpas. Y hay gente que me puede llegar a entender, hay gente que no, pero realmente no me estoy ni bajando de un barco ni subiéndome a otro, sino que uno tiene un camino por delante en los cuales en este momento prioriza la familia y agradece un club que le abre las puertas en la Argentina para estar cerca de ellos. Después siempre recordar que he vivido muchos momentos muy buenos y muy lindos en el Real Zaragoza, como he pasado de otras dificultades, pero todas esas cosas me hicieron sentir hombre y me hacen sentir fuerte y por eso uno se va con la cabeza bien en alto. Sabe que dio mucho por este club, es el club donde más años estoy en una primera división. Agradecerles por todo el cariño que me hicieron brindar, saben que uno deja muchas cosas aquí, que uno siente mucho esta casa, que va a ser parte de mí en toda mi carrera. Y bueno, seguramente estos momentos se salen estando juntos y se salen haciéndonos más fuertes. Pero creo que es el momento en el que todos tenemos que tener responsabilidad y afrontar esta situación, como lo que lo están haciendo. Agradecer y nada más, es solo darle a entender que dejo parte de mi corazón acá y bueno, hoy en día priorizo otras cosas. Gracias. Gracias.